Hola Kedinners, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Este es el especial 540 suscriptores. Si saben qué voy a hacer para el especial 540 suscriptores, pues voy a hacer un cambio de look. Ya les dije a unas personitas, que son Samantha, Bania y Alex, les dije... Ese color me lo pinto. Azul. O. Verde. Y los tres dijeron que azul. Y pues bueno, comencemos con el video. Ya vamos a comenzar a pintármelo azul, a ver. A ver, hay que comenzar a cambiarme de look. Ese es en Sprite, el otro sí es en tinta. El verde, pero azul. Está súper guay. Oh, my God. Beyond. Oh, me encanta. Me encantó. Vamos. Pues amigos, por el momento sí va funcionando bien. Fíjense. Amigos, quiero decirles algo. Tengo la cabeza congelada. Ya quedó. Según yo, no sé. Miren amigos, cómo quedó. Este fue el resultado final, amigos. Me quedó chévere. Entonces, pero este no es permanente porque es Sprite. Este tampoco, pero este dura más. Me dan en los comentarios si quieren que me lo pinte de este color. No me va a durar tanto. Yo digo que mañana se me quita o algo así. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y pues bueno, chao. Nos vemos en el próximo video.